para el día de hoy les tengo un vídeo más de mecánica vamos a aprender a realizar el purgado en un sistema de frenos hidráulicos recuerden que para esto requieren un kit esto no lo van a hacer con una herramienta común y corriente que tengamos nuevamente en nuestra patineta entonces requieren adquirir un kit primero yo creo que les trataré de dejar un link acá del mercado libre por lo menos o alguno de amazon que les pueda funcionar y sea muy similar al que utilizo en este vídeo para que puedan seguir el tutorial que les voy a dejar así que no haciendo más comencemos para iniciar con el purgado les voy a mostrar cuál sería el kit que recomiendo utilizar cuáles son las dos herramientas específicas que o principales que vamos a estar utilizando y de qué manera lo vamos a realizar entonces lo primero que tenemos que entender es que la ambrotaza tiene siempre una punta de conexión que en este caso sería ésta por donde van a ir conectada la manguera obviamente nosotros no tenemos que desmontarla esto es para el ejemplo y el otro tornillo que nos va a quedar libre va a ser el que vamos a utilizar para purgar entonces hay veces tenemos líneas de freno que tienen la conexión desde esta parte y por ende la otra línea nos va a quedar para purgado o como en este caso la de atrás es la de conexión y la del frente va a ser la de purgada antes de purgar necesitamos tener los pistones totalmente abiertos como vamos a hacer eso o podemos simplemente meter un disco en mitad de las dos pastillas y realizar el purgado de esa manera o como yo prefiero es desmontar las pastillas y vamos a utilizar uno de estos espaciadores que nos incluye el kit de purga entonces simplemente metemos esta pieza acá que nos va a ayudar a sostener los pistones abiertos y ahí ya vamos a comenzar con el purgado vamos a contar el tornillo de purga de la mordaza y a éste vamos a conectar por medio de los acoples de una manguera la jeringa esto con el fin de poder aplicar líquido a presión desde abajo hacia arriba y así desde la parte superior vamos a permitir que se liberen todas las burbujas o aire que haya en el sistema para eso entonces vamos a ir a la leva de freno en este caso vemos la nut el tornillo de purgas este tornillo el más grande de todos que es torx y a éste recomiendo utilizar este depósito de recuperación pero con una manguera esto con el fin de poder ver de una manera más fácil todas las burbujas que vayan saliendo porque si vamos a realizar el purgado nosotros solos pues no vamos a poder estar pendiente desde la parte superior a ver si ya dejaron de salir burbujas cambio con esta manguera nos vamos a ayudar obviamente acá vamos a poner todos los conectores adecuados para la rosca que vamos a utilizar según los frenos para esto simplemente recomiendo soltar el tornillo con el tornillo vamos a buscar dentro del kit de purga cuál es la rosca correcta y obviamente que vaya con su o ring o empaque para evitar fugas yo en este caso el tema de las conexiones de la manguera los suelo sujetar o asegurar con unos amarres plásticos o precintos en este caso esto me va a permitir que pues quede mucho más sujeto todo entonces ya saben en la parte superior el depósito de recuperación con manguera y en la mordaza en la parte inferior mediante el tornillo de purga vamos a poner la jeringa llena de líquido la cual vamos a ir presionando para que entre el líquido a presión y por arriba ya terminen saliendo los dibujos cuando arriba una vez veamos que ya solamente sale líquido vamos a parar o sellar está este depósito con la herramienta que tenemos para poder sellar este sifón lo sellamos montamos nuevamente el tornillo original a la mordaza para dejarla ya sellada y vamos a bombear unas cuantas veces más la leva de freno para asegurarnos que no haya tomado nada de aire también tenemos tener que tener en cuenta que así como preparamos la mordaza antes montando un separador un espaciado la leva de freno también tenemos que liberar el tornillo de la de la bomba que en este caso las nudes es este que es una bristol 1 lo que vamos a hacer es aflojarlo todo para que libere presión vamos a purgar ahí y una vez realicemos el purgado vamos a graduar ya la potencia de la bomba mediante este tornillo hasta que sintamos que quede bien acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo es una mordaza que no requiere purgado y otra que si ya está para purgar tenemos acá el ejemplo de esta 11 plus super con frenos hidráulicos nos vamos a purgar los entonces probamos el delantero y vemos que pues no es que esté muy inmediato si requiere algo de purgado o de pronto de graduación de la bomba pero pues está frenando bien acá ya no se le puede hacer más presión y no no acciona más mientras que el freno trasero si vemos que se está yendo al fondo esto si ya es un indicio sí o sí de que o las pastillas están demasiado bajas o el sistema ya está para purgar pero vemos que no tendría porque dice hasta ya tendría que máximo llegar acá pero vemos que se va completa entonces vamos a comenzar el desmonte como les expliqué y vamos a realizar el purgado de freno trasero iniciamos tornillo de presión de la bomba entonces es bristol 1 y comenzamos a aflojarlo segundo obviamente vamos a desmontar mordaza siempre la desmontamos de estos dos tornillos de acá para que salga completa con su base ya que si llegamos a soltar estos de arriba lo que vamos a generar es que se descentre respecto al disco entonces la manera correcta siempre va a ser soltarla desde la base aflojamos los dos tornillos y una vez teniendo la mordaza abajo vamos a bajar de pastillas y montar el espaciado para poder proceder a purgar de manera correcta vamos a soltar las pastillas es como universal por así decirlo casi todos los tipos de mordaza funcionan igual entonces lo que vamos a hacer es desdoblar esta punta de de seguro que pasa de lado a lado y la sacamos por el lado contrario esto una vez lo tenemos afuera ya las pastillas nos van a salir acá pues obviamente vamos a aprovechar hacer una limpieza la mordaza y una vez cerremos nuevamente los pistones acá vemos que hay unos salidos del superior está un poco salido los vamos a regresar a su sitio y montar el separador y ya procederíamos a conectar ya todo el kit de purga este caso es el control que les había mostrado por la parte frontal tenemos la manguera de conexión y por la parte trasera pues vamos a tener el de purga que sería este de acá entonces en este caso estos torques vamos a desmontar y a conectar como les indique anteriormente y listo ahora sí ya comenzaremos a aplicar el líquido con la jeringa y gracias a esta manguerita vamos a lograr ver esto ahora sí ya comenzaremos a aplicar el líquido con la jeringa y gracias a esta manguerita vamos a lograr ver cuando deje de salir aire acá ya al ir presionando la jeringa vamos a ver como el líquido comienza a salir ya desde la livada de freno desde la bomba y en el tarro de recuperar la idea es que nos fijemos cuando dejen de salir burbujas en este caso yo este proceso lo va a repetir varias veces porque sé que esta línea estaba casi vacía entonces posiblemente me toque repetirlo varias veces acá cuando el tarro de recuperar ya esté casi lleno la idea es que en otro depósito vaciemos este líquido y por la jeringa únicamente apliquemos líquido nuevo acá en este punto para evitar que se nos pues empiece a vaciar una vez desconectemos cualquiera de las dos puntas ya que va a perder pues como la presión o el sello que está haciendo nuestro clic normalmente incluye esta pieza que es para sellar el depósito entonces lo sellamos de momento acá o algunos vienen con uno que aprieta acá la manguera para evitar que haya retornos sellamos y vamos a rellenar nuevamente por acá este punto la idea está nunca tarde o mantener elevada esta jeringa o desellarlo un poco acá rápidamente voy a recargar mi jeringa de líquido nuevo para continuar con el proceso del pulgado vamos a limpiar un poco es normal que en este proceso pues ensuciamos bastante este aceite pues obviamente va a tener algún fuego en el principio mientras estamos en el proceso y seguimos haciendo lo mismo simplemente presionando nuestra jeringa ya destapamos acá y empezamos a ver como se comienza a llenar el tarro de recuperar un punto que nos puede ayudar bastante y por eso utilizo estas líneas acá de manguera es verificar que acá dejen de salir burbujas en este caso ya no están saliendo burbujas así que en teoría pues ya no tenemos nada de aire en el sistema siempre con la jeringa tenemos que tener cuidado si nos quedó el aire en la jeringa obviamente no evitar que se aire entre entonces para esto alzar la jeringa y listo acá ya vemos como el líquido termina de pasar hacia este lado y ya no tenemos nada de aire en este punto lo ideal ya es recuperar primero este líquido del depósito luego en la mordaza vamos a desconectar nuestra jeringa sellamos el sistema y hacemos una prueba si de pronto hace falta rellenar algo más vamos a utilizar solamente ya este depósito en la bomba en la lua de freno y para eso también vamos a graduar el primer tornillo que me muestra el que es un auristón 1 y la leo entonces recuperamos este líquido este vemos que ya salió pues más limpio que el anterior sellamos en este lado para poder ir desconectando entonces alistamos el tornillo que va en esta parte de la mordaza vamos a sacar y rápidamente lo vamos a conectar la idea es que lo estemos limpiando y ahora vamos a hacer las que nos están acá acá deje si se dieron cuenta un poco de líquido en el depósito nunca lo dejamos vacío y comenzamos a probar acá ya verificamos y obviamente nuestra mordaza nuestra alia de freno ya cogió presión si nos damos cuenta ya tiene presión vemos que ya no se está yendo hasta el fondo como estaba antes de igual manera si acá llegase a haber quedado todavía con algo de aire lo que vamos a hacer es soltar este tornillo el bristol 1 el de graduación de la bomba y con líquido en el depósito vamos a presionar varias veces por ejemplo en este caso lo vamos a ver vemos que todas salen algunas burbujas por la línea por la manguera ahí están saliendo si ven entonces la idea es que esas burbujas terminen de salir en esta parte y obviamente el depósito tenga líquido para que en cambio de esas burbujas entre líquido en el sistema de esta manera ya nos habrá quedado totalmente purgado vemos que ya no sale nada más de aire ahora si ya podríamos sellar acá lo que yo hago acá es alistar rápido mi depósito recuperamos el líquido y acá vamos a sellar trato de limpiar un poco vemos que acá se alcanza a ver llena que está llena la leva de freno tomamos nuestro tornillo y apretamos y listo ya tenemos nuestro sistema totalmente purgado acá ya simplemente retiraríamos nuestro espaciador de la mordaza y montamos nuevamente nuestras pastillas y acomodamos nuestro sistema obviamente este es un ejemplo con todo el sistema por fuera que utilice para que pudiera verlo de mejor manera pero pues no tenemos que bajar toda la línea simplemente montado en la patineta lo único que hacemos es acomodar nuestra mordaza para que quede horizontal que no quede así que quede horizontal y nuestra mordaza es la única que tenemos que bajar para montar el espaciador y e instalar nuestros elementos de manera más común listo ya estaría bien entonces ya acomodamos sobre el disco y volvemos a apretar todo y ya por último desde acá volvemos a apretar el tornillo de la bomba gradación de la bomba hasta que veamos que ya nos queda pues a la altura que deseemos el tacto que queramos acá ya quedó super bien listo ya habíamos finalizado y listo pues esto sería todo el video de cómo purgar si tienen alguna duda si tienen algún inconveniente los leo acá abajo en los comentarios si quieren ver cómo ajustar algún otro sistema de frenos ya sea banda frenos de disco mecánicos semi hidráulicos pueden dejarla acá en los comentarios y trataré de compartirles este video así que como siempre muchísimas gracias por ver si les pareció útil por favor dejen su like su comentario y compartan con más comunidad que les pueda llegar a servir este tutorial hasta la próxima y